¡Hey! Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Giovanni Rodríguez para toda aquella persona que no me conozca y bueno, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión, este video es un tanto especial. ¿Por qué? Bueno, porque hoy les hablaré un poco acerca de mí. Para todos ustedes que no tienen a quién soy, mi nombre completo es Noé Giovanni Rodríguez Paneagua pero no me digan Noé, porque no me agrada. Tengo 21 años, soy originario del estado de Michoacán en la ciudad de Morelia y como todos ustedes, también estoy llevando clases de niña en la licenciatura de ciencias de la comunicación. Y no, no es por eso que hago videos, es por gusto o bueno, un tanto también por la escuela. En mi vida tengo muchos valores, pero hay tres en especial que me representan. La responsabilidad, la honestidad y el respeto. Sobre mis objetivos, pretendo ser alguien al cual la gente no se lo vea, sino que escuche. Pero oye bro, si te veo, obvio te voy a escuchar. Pero no me refiero a eso, me refiero a que en verdad escuchen lo que tengo para decirles. Que a través de mi voz y de mis habilidades pueda ser feliz a la gente, ayudar a los demás, que pasen un buen rato, ser parte del cambio que el mundo necesita. Mostrarle a la gente que todo se puede lograr con ser constante, con perseverancia y con muchas ganas de salir adelante. Y profesionalmente me gustaría ser un reconocido relacionista público y hacer charlas y o conferencias de superación personal. Amo la música, me gusta leer, bailar, ver series, me encanta el cine, el teatro y salir a pasear o pasar el rato con mi familia, mis amigos, mi novia. Y por último, hay una frase con la que me identifico y que me encantaría compartir con todos ustedes. Es de un psiquiatra que se llama Tomás Sass y dice A menudo las personas dicen que aún no se han encontrado a sí mismas, pero en sí mismo no es algo que uno encuentra, sino algo que uno crea. Hasta aquí el video de hoy, recuerden darle like y suscribirse y no olviden usar cubrebocas, que es señal de respeto. ¡Suscríbete al canal!